Cuéntame, la banda del swing, ¿qué tenemos? Pues mira, es la nueva imagen de la banda del swing. La nueva imagen de la banda del swing. Estamos trabajando, trayendo el merengue que el público quiere escuchar de los 90. Estamos reviviendo y sobre todo que el guayo. Robertico, mil gracias por generar tanto trabajo en Puerto Rico a los músicos. ¡Oh! ¡Viva el merengue! Y estamos aquí diciéndole que vamos a estar en la calle trabajando fuertemente. Claro que sí. Más música. ¿Qué sus redes sociales están activos? ¿Dónde podemos ver su agenda? Claro, tenemos KC Music Puerto Rico, donde estamos haciéndole la oferta de todas las agrupaciones que Guayo está a cargo y que le está presentando al pueblo de Puerto Rico. También están viendo el número en pantalla. ¿Se está viendo el número en pantalla? Sí, ahí está, ahí está. Pero pueden buscarme en KC Music Puerto Rico. Ahí van a disfrutar de fotos de Bonnie Cepeda, la banda del swing, Entre Amigos, Ashley, la chica bomba, etc. ¿Pero qué es ese pari que usted tiene ahí? Así lo que venimos es con los grandes del merengue a Puerto Rico. Vamos a ver el merengue del viejo, el sabroso, nuevamente. El pueblo lo está pidiendo, es una nueva generación. No es del viejo, es un merengue de experiencia. ¡Ah, me va! Es distinto, es distinto. Como él lo corríe, pero bien bueno, porque es un merengue sabroso, es un merengue que quizás no muchos de nuestra generación conocen. Y ustedes van a presentar esa nueva presentación. Claro, todo el mundo sabe que en los años, a finales de los años 90 y comienzos del 2000, pues hubo una transición del merengue al reggaetón. Sí. Pues y ahora se está fusionando el merengue con el reggaetón. Eso es bueno. Bueno, hay mucha fusión y el pueblo está pidiendo contra, ¿por qué no traen de nuevo a la banda del swing? ¿Por qué no traen a Caña Brava? ¿Por qué no traen a Entre Amigos? ¿Y los integrantes o quiénes son aquí ahora? Pues mira, tenemos a mi mano izquierda, Ian, y tenemos a José Adrián, José Adrián, de Yauco, de Guayanilla. ¡Darel, Darel! ¡Darel! Oye, si necesita un coreógrafo, aquí está Mel Wilson. ¡Ah, Mel Wilson! Este hombre yo lo conocí como tenía como 13 añitos. Oye, pero vayanse preparando, porque queremos escuchar esta música. Vamos ya. Vayanse preparándonos. Gracias muchachos, la banda del swing. Vamos a apoyar lo de aquí, gente. Así que tú tienes tremenda información, pero lo vas a decir más adelante. Lo digo después, porque ahora yo quiero oír música de merengue de verdad. ¡Con la banda del swing! ¡Con la banda del swing! La niña está triste, que tiene la niña ¿Qué puedo hacer para que sonrías? ¿Puedo reírme? Me dijo la niña Tu amor ha perdido, ha perdido mi vida Señor, ayúdala a tu hijo Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, que si no se la ayude Tu culpa y tu hermano debería haber dolor Pégase el mediodía, el número uno Saludos a los muchachos de la orquesta Vamos a ver si están pendientes Los muchachos de la orquesta, señoras y señores ¡Fuerte el aplauso ahí! ¡Fuerte el aplauso ahí! ¡Fuerte el aplauso ahí a los muchachos! Saluditos de parte del secretario de Hacienda A todos los músicos ahí ¡Fuerte el aplauso ahí! ¡Fuerte el aplauso ahí! ¡Gracias por ver el video!